El daño está hecho, ¿qué importa una hora más, una hora menos? Más de la cuarta, marca la quinta etapa de... De nuevo en la mañana, por la Mega. Zonas 8 y 3, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la Mega. Se nos viene el Retos Was, también la guía práctica de nuevo en la mañana, pero... Oye, dándole un toque más al tema del Oscar. A mí me gusta mucho la entrega de los premios Oscar, nunca, no recuerdo haber visto una completa, la verdad. No, porque es muy larga. Había una que, digamos, la animación estuvo a cargo de Hugh Jackman, que me pareció que lo hizo muy bien. El X-Men. El X-Men, lo hizo muy bien y por los ojos de Delia, ok, Delia, sí, a ella también le pareció que lo hizo muy bien. Pero no hay otro como este muchacho, Billy Crystal. Billy Crystal es el campeón, nada más que, bueno, él sabe manejar muy bien el tema del humor y la sobriedad y la elegancia, que requiere un... Claro, un evento ese tipo, o sea, él está hecho a la medida de él. Ahora pienso una cosa, volviendo al tema de las películas favoritas, una de mis películas, pero ya no nominada para este premio, sino de mis películas favoritas de todos los tiempos. Ahí está Magnolia, me encanta Magnolia. Qué buena película, Magnolia. Big Fish. También, como no, de Burton. Tremenda película, Big Fish. En estos días la estaban dando. Por cierto, que la esposa de Burton, Elena Bojan Carter, la condecoró a la reina, no sé, le dio un cargo, un rango, una cosa ahí. Ah, pues qué bien, qué bien. Fascinante. Ahora, otra de mis películas favoritas es, ¿cómo se llama esta? Bailando con lobos. Bailando con lobos. Qué buena película, Bailando con lobos. Luego sacaron Bailando con las estrellas y después sacaron Bailando con los gorditos y no tuvo igual éxito. No, bueno, es más fácil conseguir una estrella y un gordito que un lobo. Sí. Es más difícil conseguir un lobo. Bien, son las 8 y 5, vamos a presentar la guía práctica de Nuevo en la Mañana acá en la Mega. La guía práctica en la quinta etapa idéntica a la cuarta de De Nuevo en la Mañana por la Mega. Cosas que pasan, pero que apenas nos distraen. Las miramos con desdén por encima del hombro, pero que a los mortales, como tú, le llevan de cabeza. Y a nosotros, ni nos aturden. Esta es la guía práctica de De Nuevo en la Mañana. Son las 8 y 5 minutos. Los resultados preliminares del 14º Censo Nacional de Población y Vivienda indican que 66.6% de la población venezolana se encuentra en edad de trabajar. El resto, bueno, como que está pasando trabajo. Artículo décimo. Perdón. Capítulo de hoy. Algunos resultados no oficiales del 14º Censo Nacional. Artículo décimo. 20% de los adultos mayores usan Viagra para pararse de la cama. Artículo noveno. Minoría de la población prefiere jalar bo... en la sombra que jalar escardilla en el sol. Ok. Artículo octavo. Hay un crecimiento importante de la población, pero a la vez hay un decrecimiento relativo de la misma, sobre todo los fines de semana. Artículo séptimo. El 90% de los hombres le ha dado alguna vez dolor de bo... para ir al trabajo. Ok. Artículo sexto. 60% de las mujeres, uno que otro de apariencia femenina, usan prótesis mamarias. Artículo quinto. Fueron censadas 40.000 viviendas en planos. Artículo cuarto. Se ha registrado un importante descenso en la fecundidad, pero la gente sigue pariendo para completar la quincena. Artículo tercero. Existen 3.9 personas por vivienda familiar ocupada y 200 por cada inmueble invadido. Artículo segundo. 80% de las subidas terminan en bajada, el resto en barrancos. Artículo primero. Y el artículo primero en la guía con algunos resultados no oficiales del décimo cuarto censo nacional. En el país hay 98.9 hombres... ¿Qué es esto, chicos? En el país hay 98.9 hombres... Eso fue lo que dije yo. Pero después hay un... En el país por cada, debe ser por cada... Exacto. Por cada 98.9 hombres... Oye, Víctor... No, 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 hay... O sea, hay... Bueno, no. Sí, me perdí. Pero entiendo la intención. No... En el país hay 98.9 hombres y un Ricky Martin por cada 100 mujeres. Ahora sí, ahora sí. Ya lo entendí. Perdón, la Dolce Vita me aleja a veces de la cotidianidad y apenas me deja darte la guía práctica en la quinta etapa idéntica a la cuarta de Nuevo en la Mañana. Ni la llegada del hombre a la luna, ni siquiera la construcción de la colosa muralla china supera la osadía, la tensión o la adrenalina que se experimenta en... ¿Señor? No, está equivocado. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Ah? El reto suaz. El reto suaz. Comienza bien el día y prepárate para recibir un sonoro suaz por el pecho. El reto suaz. El original no acepta imitaciones. Bien, son las 6 y 8 minutos. Vamos con el reto suaz. ¿De qué trata el reto suaz? Se trata de comunicarse con la mayor cantidad de gente posible, hacerles hablar hasta que digan, ah, y lanzarles un suaz por el pecho. Efectivamente, tienes tú toda la razón, toda la razón, muy bien, Guillermo, excelente explicación. Nos comentan un tuit que en Maracaibo hay... ¿Aló? ¿Aló? ¿Buen día? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? No, no, parece que no hay nadie ahí, vamos a continuar, vamos a hacer otra llamada. Que en la mega de Maracaibo hay una interferencia con una emisora evangélica. ¿Con una qué? Evangélica. Sí, sí, somos nosotros mismos. No, perdón, exactamente, nos intervenimos a nosotros, mamos. Hola. ¿Halo? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola. ¿Surriquina? Bien, ¿y tú? Oh, bien, todo bien. Ya es viernes, qué bueno. Nos vamos a juntar hoy, ¿no? Sí. ¿Surriquina? Yo sé quién es. No puede ser. Sí, acabo de escuchar a Luis Chaten. Eh, ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Guille. Bueno, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, Cali, ¿cómo va? Pediste el wake up call a las 8 y 9, es hora de levantarse. Mira, el wake up call. El wake up call no te lo vamos a cobrar, porque ya está tarde. Ok, está listo, seguimos. Gracias. Y eso del wake up call es falso, quiero que sepan, no empiecen a llamar a pedir wake up call. No, a mí sí me llamo, que yo no ando pelando. ¿Aló? 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 Ajá. Buenos días. Buenos días. Ahí está. ¿Quién? Hola, ¿cómo estás? Mire, José. No, te he equivocado. No, no, yo me llamo José. Mire, ¿cómo estás? Ah, ¿qué más? ¿A la chota? Ah, Tonga. Eh, bueno, no sé, mire, lo que pasa es que yo tengo aquí la, la, el pedido que hicieron. Entonces yo no sé si usted quiere que se lo lleve para la casa. Ah, ¿el pedido de porcelanato? Sí, este, porque yo no sé si usted quiere que, porque hoy viernes, o prefiere que sea ya el lunes. No, no, ya ellos van para allá. ¿Es que en palito no? Ellos van para allá. ¿Y si usted va a decir el señor ya cambió a ti? Sí, ellos van para allá. Ah, menos mal, porque yo estaba preocupada, porque decían eso, y ya pagaron el transporte, yo se lo llevo. Ah. 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 Ah, oye, ¿qué? Hizo otro antes, pero qué poco entusiasmo. Miércoles, ¿qué? No, no, viernes, viernes. Te voy a decir algo, me, me. Es raro, ¿eh? Me robó todo mi mojo. Esta llamada. Oye, por cierto, tengo un negocio de porcelanato, si quieres. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, buenos días. ¿Sí? ¿Pero? Sí, ¿quién es? Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Llevo rato llamando para allá, pero estaba ocupado. ¿Cómo les va? Bien, ¿quién es? Ah, Federico. Pero estoy llamando para, para, por fin, cuadrar lo del almuerzo. Lo del almuerzo. Al mediodía. Para hablar sobre el censo. Y el Oscar. Y. Intercambiar regalos, ¿será? Ok, está bien. Vamos a dejarlo así. Sí. Vamos a dejarlo así. Solo porque soy buena gente. Solo porque soy buena gente. Bueno, sí. Puedo haberme quedado aquí hasta la noche. ¿Lo has hecho? Lo he hecho. Lo has hecho. ¿Aló? Aló, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, soy Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Pero. ¿Surgí, Mina? ¿Perdón? Sí, si nos vamos a ver hoy. Pero con quién. ¿Surgí, Yamana? ¿Con quién le sé hablar? Pero, tú, prima. No, se equivocó. Sí, no, no puede ser. Pero hoy quedamos, yo estoy en camino. Voy con el de Sashuna. Pero con quién le sé hablar. Esta es una casa de familia, señor. Ok, claro. Claro, claro. Y yo me siento familia también. ¿Con quién es? ¡Surgí, Yamini! ¡No me vale! Dijo, dijo, no poda. Sí, claro, claro. Dijo, no poda. Claro, porque entonces se vio que tú eres jardinero. No poda, no poda. Claro. Bueno, está bien. Pero que la próxima vez podes. Sí. Como dijo Miguel Ayer, una puerra. Oye, Ruth me mandó la foto. ¿Quién? Ruth. Qué bueno. Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Estoy llamando por los documentos extraviados que dejaron aquí en la oficina. Quería saber si los papás te vas a buscar hoy. La persona que se le perdieron. Bueno, la señorita me... ¡Macho! Ya, vamos, un segundo. ¿Qué pasó? ¡Que se ha de la ventana! Aló, este... No sé si alguien perdió hoy unos documentos. Yo soy el vigilante aquí de la Torre Cacique, de la Mercedes. Entonces quería saber si los van a venir a recoger. Porque aquí hay que dejar un sobre con unos documentos y una cosa. Se está equivocado. ¿De lo que ha visto? No. Bueno, está bien, pues. Entonces, te pongas bravo. La gente sigue siendo cortanotas. Sí, yo creo eso. De verdad, tiene la oportunidad de destacarse así en un programa de tal prestigio como el nuestro. Y... Y... No sacan el... Lo de esa forma. Sí, no, lo de derecho. Lo de derecho. Pues sí, vale. Pero iba bien. El cuento del... No, no, iba bien. Estaba... Estaba muy bien. Y yo te apoyé. No, no. Me... Pocas veces lo hago. Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Quién es? Buenos días, ¿cómo estás? Es Carlos. ¿Cuál Carlos? Carlos, ¿cómo estás tú? Mira, están en la casa. ¿Quién es Carlos? ¿Decito? ¿Me escuchas? ¿Quién es Carlos? Carlos, el gordito, el que juega a béisbol. ¿Estás equivocado? No, señor. Yo estoy llamando para allá. Ahorita estaba hablando con ustedes. ¿Estás equivocado? Pero mira, Sando. Escúchame. Estás equivocado. No estoy. Sí estás. No estoy equivocado. Claro que sí. Yo soy Carlos. ¿Cómo te llamas tú? Estás equivocado. ¿Cómo te llamas tú? Celeste. Ah, viste, Celeste. Bonito nombre, Celeste. Yo me llamo Carlos. Bueno, pero estás equivocado. Pero, Sucito. Estás equivocado, Ale. No, no, señorita, no. Ok, está bien, bueno. Está equivocado. Mira, el... Mira. Si pasamos al número de los tigres, bengala. Mira, mira, mira. No lo hemos hecho. Marca de nuevo ahí y tú le preguntas por Carlos. No hemos hecho ninguno. O sí, solo uno. No, no, hubo ninguno todavía. No, ninguno, ninguno. Qué desgracia. Tú sabes que esto no lo voy a poner en YouTube. No lo voy a poner. No, porque no está saliendo bien. ¿Aló? Aló, buen día. Buen día. Hola, soy Gabriel. ¿Todo bien por casa? ¿Perdón? ¡Roy Gimina! Hola. Hola. Aló. ¿Estás ahí? ¿Quién habla? Voy para allá. Soy Ricardo. ¿Con quién le sé? ¡Roy Gimina! Aló. Hola. ¿Con quién le sé hablar, señor? Oye, eh... María. No, está equivocado. ¿Roy Gimina? Está equivocado. No, bueno, está bien. Gracias. Tú lo haces demasiado mal. O sea, demasiado mal. No, no, claro. Además de mal... No, lo haces muy mal. ¿Qué es eso, chico? Pero ponle un poco de empeño. Necesito de vuestra maestría. No, no, de vuestra maestría, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Quién? ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo estoy llamando desde hace ratísimo. Ajá, ¿quién es? ¿Este cañoliota? ¿Ah? ¡Sua! ¡Ay, señor! ¡Por el amor de Dios! ¡Eso es! ¡El mundo es nuestro! Nada más lo dijo así. ¡Gracias, Dios santo! Entró líquido, pues, al balón. ¡Oh, socorro! ¿Cómo es la cosa? Entró líquido, como el balón. Debajé gol cuando la plata no toca la rosa. Sí, líquido. Y sólido cuando... ¡Ay, vale! A ver. Pues sí. Perucho Conde. Sí, señor. Dice que Sáñez contestó a Luis, pero le parecía... What is Jornian, la amiga de Pamela Pink. No vale, hazlo que repique, me gusta cómo suena. O sea, me relaja, me pone como en... En alfa. En alfa. Sí. Me gusta cómo suena ese tono. Bueno, yo... ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Ah, buenos días! ¡Sí, güey! ¡Teno! ¡Aló! Sí, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Ajá, dígame. ¿Cómo están las cosas? Están bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco acalorado. Está haciendo tanto calor. ¿Cómo está el clima por allá? Ah, pero aquí está frío. ¿Está el deudito? Frío, frío. ¿Está haciendo frío? ¿Pero más o menos cómo? ¿Como diciembre? Ah, sí, más o menos. ¿Cómo un dic... No están mucho, no, pero están así, más o menos. ¡Claro, pero el mundo! Ajá. Ah, claro. Sin duda alguna. ¿Cómo para ponerse un suéter? Ajá, claro. ¿Quién sabe ahorita? ¿Ah? ¡Sua! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Santo cielo! Yo quiero dedicarle este suaje a mi mamá. A mi familia, a todas las personas que me conocen. Al gato Félix. A la gatita entrometida. ¿Cómo se llama? A Guillermo... A Guillermo Tell. Ahora el gato. Sí. Vamos a poner esto en... Ambientar esto. Vámonos. Hola. Hola. Aló, ¿qué tal? Aló, buen día, sí. Soy José, ¿cómo está? José. ¿Soy del Inca? No, está equivocado. No, José, soy José Antonio. No, está equivocado. No, estoy yendo con el desayuno. ¿Perdón? ¿Sue el gimna? No, está equivocado, señor. Bueno, disculpe, buen día. No, vale, chico. No, no, no. No, no, no. Es que nos estás obligando a que los viernes te dejemos ir a las 8. En serio. Nos estás obligando a eso. A que los viernes te dejemos ir a las 8, Guillermo. Si el destino dice que es así. No, el destino no, no. Tienes que ponerle más. O practicas o los viernes te vas a las 8. Vamos a hacerlo de esa forma. Son las 8 y 18 y ya estamos de vuelta con más de Nuevo en la Mañana por la Mega. Escuchas publicidad. En de nuevo. En de nuevo. En de nuevo.